Hola a todos mis queridos compañeros de YouTube, sean bienvenidos a este nuevo vídeo de Spider-Man. Y sí, sé que hace bastante tiempo que no subo ningún vídeo relacionado con Spider-Man, pero aprovechando las últimas polémicas en los últimos meses sobre el acuerdo entre Marvel y Sony, y sobre que si Spider-Man se quedaba dentro o fuera del universo cinematráfico de Marvel, pues lo cierto es que me ha apeticido subir un vídeo dando mi opinión sobre el Spider-Man del UCM, el Spider-Man de Tom Holland, y por qué para mí es el peor Spider-Man jamás visto en la historia del cine. Esto no es más que una opinión personal, ya que tú puedes tener una opinión muy diferente a la mía. Y además, también debo aclarar que no tengo nada en contra de Tom Holland. Creo que es un actor que físicamente da el pego bastante con el personaje, y también creo que tiene bastante potencial a la hora de actuar. Pero lamentablemente la construcción de ese Spider-Man ha sido bastante lamentable dentro de las películas del UCM, ya que sin duda no se logra captar la verdadera esencia del personaje. Así que bueno, sin nada más que comentar y aclarar, ponte cómodo, coge la bolsa de palomitas y disfruta de este vídeo de por qué el Spider-Man de Tom Holland es el peor Spider-Man de todos. Empezamos con el primer error garrafal del Spider-Man del universo cinematráfico de Marvel, la obvia ausencia del Tío Ben. Sí, vale, sé que todos nosotros ya conocemos el origen del personaje, y no hacía falta verlo una tercera vez en el cine. En eso estoy de acuerdo, pero eso no es excusa para ignorar al Tío Ben, ya que básicamente el Tío Ben es la motivación de Spider-Man para hacer lo que hace. El Tío Ben y la Tía May educaron a Peter Parker para ser una buena persona. Sin embargo, por culpa de la irresponsabilidad de Peter a la hora de dejar escapar a un ladrón que pudo atrapar, este último acabó con la vida de su Tío Ben, un acto que acompañaría a Spider-Man todos los días de su vida desde aquel entonces. Y es que es eso, la muerte del Tío Ben provocó el nacimiento de Spider-Man, ya que desde aquel día entendió que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, y a pesar de que el Tío Ben no pueda tener una presencia física, sí que está en esencia acompañando a Peter Parker en todo momento, ya que desde el primer cómic de Spider-Man del año 1962 hasta en la actualidad, Ben Parker es la motivación de Spider-Man para ayudar a los demás, para hacer lo correcto. Y ahora pasemos a Spider-Man Homecoming donde, parece ser que la única motivación de Spider-Man para hacer lo que hace es conseguir la aprobación de Tony Stark, para así ser un vengador y vivir aventuras fabulosas junto a los vengadores. Por ejemplo, tenemos el primer número de The Amazing Spider-Man del año 1963, donde Spider-Man se intenta unir a los cuatro fantásticos, pero no porque quiera vivir aventuras fabulosas junto a estos superhéroes, sino porque cree que uniéndose a ellos podrá conseguir dinero, y así poder ayudar a su tía May con los impuestos que no puede pagar debido a la ausencia del Tío Ben. Así que sí, Spider-Man se intenta unir a un grupo famoso de superhéroes, pero no por capricho, sino por ayudar a la persona que más ama en este mundo, la cual es su tía May. Y esto me da bastante rabia ya que Peter Parker estaba bien establecido en Capitán América Civil War, donde se nos cuenta que llevaba siendo un héroe solitario y callejero durante seis meses, sin ayuda de los vengadores y sin ayuda de nadie. La única motivación de Spider-Man en esta película para hacer lo que hacía era ayudar al inocente, y además le dice a Tony Stark que cuando cosas malas pasan y tú puedes evitarlas, pasan por culpa tuya, haciendo alusión a la culpa que tiene Peter Parker por la muerte de su tío Ben. Pero bueno, parece ser que en Homecoming se olvidó completamente el sentido de la justicia y la responsabilidad, y únicamente hace lo que hace para conseguir la aprobación de Tony Stark y ser una especie de Iron Man 2.0. Y en sí, no tengo ningún problema con que Iron Man sea una especie de mentor para Peter Parker, ya que es un elemento que se ha visto por ejemplo en los comics Ultimate, donde Iron Man es una especie de profesor para Spider-Man. El problema es cuando en el universo cinematográfico de Marvel, Tony Stark significa más para Peter Parker de lo que significó el tío Ben. Y lo siento, pero como fan del personaje, me molesta bastante que a Spider-Man le afecte más la muerte de un hombre al que apenas conoció por unos cuantos meses, que la muerte del hombre que lo crió y básicamente era un padre para él. Y es que ha habido algunas ocasiones donde realmente me he preguntado si el tío Ben ha existido en el universo cinematográfico de Marvel. Y es que Peter Parker no lo menciona, la tía May no lo menciona, y básicamente es un personaje inexistente en estas películas. Otro elemento que personalmente no me gusta nada sobre el Spider-Man de Tom Holland es que sus actos prácticamente no tienen consecuencias, siendo esto uno de los elementos más importantes en Spider-Man como personaje. Y es que en Homecoming podemos ver como Peter Parker pone en peligro la vida de sus amigos, Ned Leeds descubre su identidad secreta, la tía May descubre su identidad secreta, deja plantar a la chica que le gusta y básicamente no hay consecuencias en la vida de Peter Parker. Es como si todos estos acontecimientos o actos no afectaran en lo más mínimo a Peter Parker como persona. Solo hay que ver un contraste entre como la tía May descubre la identidad secreta de Peter Parker en los cómics a como la descubre en las películas del UCM, donde parece ser que no le importa nada que su sobrino salga todos los días con un disfraz, arriesgando su vida y enfrentándose a supervianos. Pues no, no le importa en lo más mínimo, es más, saca provecho de que su sobrino sea Spider-Man. La única consecuencia más o menos que tiene Peter Parker en estas películas es que Tony Stark le quita el traje después de poner en peligro la vida de personas en un ferry. Y de esta manera Spider-Man aprende que no necesita un traje super tecnológico para ser un héroe. Vale, está bien, el mensaje me gusta. Y luego además Peter Parker rechaza la invitación de Tony Stark para ser un vengador y la Iron Spider, ya que sabe que no necesita de nadie para ser un héroe por sí mismo. Pero luego el mensaje es completamente estropeado ya que Peter Parker recupera su traje de Tony Stark y en Infinity War Jenga le debemos utilizar la Iron Spider, lo cual, vale, es comprensible debido a la magnitud del evento. Pero luego tenemos a Tony Stark proclamando a Peter como un vengador y Peter está feliz de que por fin Tony Stark le nombre como un vengador. Entonces, ¿de qué sirvió el mensaje de la primera película de este personaje? Ya que básicamente todo lo que aprendió en esa película es desechado en el resto de películas del UCM. Y es que en los cómics de Spider-Man y en las demás adaptaciones del personaje, cada decisión que este toma tiene consecuencias que le afectarán tanto a él como a sus seres queridos, cosa que no pasa con el Spider-Man de Tom Holland ya que sus actos apenas tienen consecuencias para él y mucho menos para sus seres queridos, los cuales toman como un chiste a veces el hecho de que Peter Parker sea Spider-Man. Uno de los momentos más importantes para la trama de Spider-Man Homecoming es cuando Peter Parker está atrapado en los escombros e intenta liberarse. Escena que por supuesto es una obvia referencia al número 31 de The Amazing Spider-Man, uno de los cómics más emblemáticos del personaje. Y a pesar de que ambos momentos son muy parecidos, a la vez son muy diferentes el uno con el otro. ¿Por qué? Pues esto es debido a la motivación del personaje. En Spider-Man Homecoming, Peter Parker consigue fuerzas para levantarse de los escombros ya que piensa que no necesita de un traje ni necesita de Tony Stark para ser mejor. O sea, él sabe que Spider-Man es mejor que él. Así que por lo tanto consigue fuerzas a través de puro egocentrismo. En el cómic, Peter Parker consigue fuerzas al pensar en su tío Ben y en su tía May, ya que sabe que no puede morir, que no puede fallarle a la tía May del mismo modo que le falló al tío Ben. Así que de este modo consigue levantarse de los escombros para luchar un día más. Y quién sabe, puede que así consiga librarse de la culpa de la muerte del tío Ben. No estoy diciendo que Spider-Man Homecoming tenga que ser exactamente igual a lo visto en los cómics, ya que tampoco busco eso. Pero, por ejemplo, este momento fue representado en la serie del espectacular Spider-Man donde Peter Parker consigue fuerzas para levantarse de los escombros al saber que Gwen Stacy depende de él, así que sabe que no puede dejarle morir. Luego pasamos a Spider-Man Far From Home donde Peter Parker vuelve a tomar decisiones estúpidas como poner en peligro a todos sus compañeros de clase al utilizar las gafas de Tony Stark. Y sí, vale, Peter logra solucionar la situación, pero ¿vas a decirme que poner en peligro la vida de todos tus compañeros no va a tener consecuencias? Es como si le dieras un gran poder a un niño pequeño y da igual lo que éste haga, ya que si nada de lo que hace tiene consecuencias, entonces ¿por qué preocuparse? Pero sin duda la decisión más estúpida tomada por el Spider-Man del UCM es el darle las gafas de Tony Stark a Misterio. O sea, ¿le estás dando un arma de destrucción masiva a un tío al que apenas conociste hace dos días? O sea, ¿Peter Parker en esta escena se está deshaciendo de la única responsabilidad que le dejó Tony Stark? O sea, ¿dónde está el espíritu de poder y responsabilidad si Peter Parker, la primera que puede, se quita de encima de esa responsabilidad? Y vale, entiendo que es un adolescente, entiendo que no quiere tener todo el peso del mundo encima, y entiendo también que quiera tener una vida normal, pero no es que quiera dejar de ser Spider-Man, únicamente se está quitando esa responsabilidad porque no quiere ser responsable. Y únicamente soy yo o al Spider-Man del UCM le importa bien poco su identidad secreta, ya que en películas como Infinity War o Endgame leemos gran parte del tiempo sin la máscara puesta, lo cual no lo entiendo. O sea, una de las características más importantes de Spider-Man como personaje es que mantiene de una manera bastante seria su identidad secreta, ya que sabe que si revelan su identidad secreta, sus seres queridos correrían peligro por su culpa. O sea, es uno de los elementos más fundamentales del personaje. En los cómics, Spider-Man, a pesar de que hace equipo con numerosos superhéroes de Marvel, sigue manteniendo su identidad secreta, ya que sabe que no puede revelarla por nada en el mundo. Pues no, en Infinity War se le suda bastante su identidad secreta, ya que le debemos quitarse la máscara delante de Doctor Strange y de los Guardianes de la Galaxia. O sea, ¿son personas que no conoces y ya revelas tu identidad secreta? Lo siento, pero esto es un error garrafal para la construcción del personaje. En conclusión, el Spider-Man del UCM o el Spider-Man de Tom Holland me parece la peor adaptación del personaje que jamás ha visto en la pantalla grande. Siendo un personaje que apenas ha madurado con el pasar de las cinco películas en las que ha aparecido, y donde únicamente se puede respirar un poco la verdadera esencia del personaje, es en Capitán América Civil War. Pero en el resto de películas o en el resto de apariciones del personaje, fallamos en las motivaciones, se nota la ausencia del Tío Ben, se ignora por completo el espíritu del poder y la responsabilidad, y además los actos de Peter Parker en estas películas no tienen consecuencias. Así que, más o menos, no tiene mucho que ver con el Spider-Man que todos conocemos en los cómics. Pero, hey, si te gusta el Spider-Man del UCM, adelante, disfrútalo. Nadie te puede quitar que te guste esta versión de Spider-Man. A mí, personalmente, no me gusta casi nada, y creo que eso ya se ha notado bastante en este vídeo. Y Spider-Man es un personaje con más de 50 años de historia, así que cada uno tendrá su propia versión favorita. Pero, bueno, mis queridos compañeros de YouTube, este tendría a ser el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. No olvidéis dejarme abajo en los comentarios qué opináis sobre la versión de Spider-Man en el UCM, y si os gusta o no os gusta. Por supuesto, no olvidéis suscribiros al canal y dejar vuestro pulgar arriba a este vídeo, ya que eso me ayudaría bastante a crecer. Y mucho menos que no os olvidéis seguirme por mis redes sociales como Twitter o Instagram. Así que, bueno, nos vemos en el próximo vídeo.